Baby Bus ¡Ah! ¡Entremos juntos! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¡Wow! ¡Oigan, miren! ¡Encontré algo divertido que hacer! ¡Vengan, empujen! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Es un trampolín! ¡Yeah! ¡Nosotros también! ¡Yu hui! ¡Aaaah! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, rabio! ¿Cómo sucedió esto? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Los chicos hicieron un desastre! ¡Kiki y Miu Miu! ¡Lo sentimos mucho! Está bien, pero todos ustedes se ensuciaron ¡Los volveré a pintar a todos! ¡Yay! ¡Me gusta el naranja! ¡Me gusta el verde! ¡Me gusta el morado! Pero solo quedan tres colores ¿Rojo? ¡Amarillo y azul! ¡Eso es! ¡Podemos mezclar los colores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué color prefieres tú? ¡Naranja! Rojo, rojo, rojo Mezcla con amarillo ¿Qué color saldrá? Pintura naranja Pintura naranja Es naranja Es naranja Soy un auto Tigre naranja Soy un auto Tigre naranja ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué color prefieres tú? ¡Verde! Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Mezcla con azul ¿Qué color saldrá? Pintura verde Pintura verde Es verde, es verde Soy un otro dinosaurio verde Soy un otro dinosaurio verde Oh, 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 oh ¿Qué color prefieres tú? ¡Morado! Rojo, rojo, rojo Mezclar con azul ¿Qué color saldrá? Pintura morada, pintura morada Es morado, es morado Soy un auto princesa morada Soy un auto princesa morada ¡Yay! Por favor mezclen todos los colores para mí Quiero ser el auto más genial de todos No hay problema Si mezclamos rojo, amarillo y azul juntos ¡Se vuelve negro! ¡Se ven genial! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira esta bebé hermosa! ¡Guau! ¡Abracame si puedes! ¡Guau! ¡Todos se ven geniales! ¡Guau! ¡No puedes atraparme! ¡Alto ahí, ladrón! ¡Todavía puedo conducir! ¡Me encanta conducir! ¡Este auto está atascado en el lodo! ¡Oh, no! ¡Luca, ayudémoslo! ¡Ok! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Creo que será mejor que vengas con nosotros al taller mecánico! ¿Eres la patrulla Boca? ¿Boca? ¿Mi ídolo superhéroe Boca? ¡Oh, cielos! ¡Es el superhéroe Boca! Aquí viene el superhéroe La valiente patrulla Boca Si alguien está en peligro Él estará allí ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡El superhéroe! ¡Patrulla Boca! ¡Patrulla Boca! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Oh, pero mis partes están desgastadas! ¡Ya no soy fuerte! ¡Está bien! ¡Te mejoraremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Super Patrulla Boca! ¡Ja, ja, ja! Aquí viene el superhéroe La valiente patrulla Boca Si alguien está en peligro Él estará allí ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡El superhéroe! ¡Patrulla Boca! ¡Patrulla Boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Aquí viene el superhéroe La valiente patrulla foca Si alguien está en peligro Él estará allí ¡Wiu, wiu, 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 wiu Es un superhéroe Patrulla foca, patrulla foca Gracias por mejorarme Ahora puedo perseguir a los criminales de nuevo De nada Estamos felices de poder ayudar Superpatrulla foca Superpatrulla foca Todo listo Gracias, Zack No hay de qué Maneja con cuidado Ok Adiós Kiki, Miu Miu Vamos Ajá ¿Qué es esto? Scoopy, cuidado Mi pierna Eso duele Me lastimé la pierna Llamaré a la ambulancia a Angie ahora mismo Tengo una nueva misión Oye Miu Miu Angie, por aquí Angie, ¿podemos ir contigo? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Wiu, wiu, wiu Wiu, wiu, wiu Una sirena y luces brillantes Soy una ambulancia ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡El camino está bloqueado! No puedo pasar Bloqueado está Necesito ayuda ¡Oh, tengo una idea! Te ayudaremos No te preocupes El poderoso brazo Listo está Camión monstruo ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayudando a la ambulancia! Wiu, wiu, wiu ¡Ambulancia, vamos! Wiu, wiu, wiu ¡Ambulancia, vamos! ¡Ambulancia, vamos! Una sirena y luces brillantes Soy una ambulancia ¡Vámonos! ¡Por favor, déjenos pasar! ¡Oh! No puedo pasar Bloqueado está Necesito ayuda ¡El globo! ¡Oh, tengo una idea! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Te ayudaremos No te preocupes El poderoso brazo Listo está Camión monstruo ¡Vámonos! ¡Ah, ja, ja! ¡Bájame! ¡Ja, ja, ja! Ayudando a la ambulancia ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia, vamos! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia, vamos! ¡Despacio, Zack! Zack, ¿todavía te duele? Estoy mucho mejor ahora. Gracias a que Angie me llevó al hospital de inmediato. ¡De nada, Zack! ¡Angie! Ahora necesito tu ayuda. Necesito lavarme. ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Scoopy! ¡Qué hermoso pastel! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡El pastel está a salvo! ¡Casi nos quedamos sin poder hacer la fiesta mañana! ¡Guau! ¡Huele muy bien! ¡No puedo esperar para darle la fiesta sorpresa a Luca! ¡Será muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El pastel desapareció! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Ahora qué hacemos? ¡No podemos hacer la fiesta sorpresa para Luca sin el pastel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡La cámara de vigilancia! ¡Alguien se llevó el pastel! ¡Pero no sabemos quién fue! ¡Ajá! ¡Pidamos la boca que nos ayude a encontrar al ladrón! ¡Oh! ¡Ok! ¡Este es el metraje de la cámara! ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Ayudaremos a buscar las pistas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El pastel desapareció! ¡¿Quién lo hizo o quién fue? ¡Vamos a descubrir! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Encontré pintura de auto! ¡Rápido, rápido voy! ¡Soy patrulla boca! ¡Encontré varios autos que tienen el mismo color! ¡Tenemos tres sospechosos! ¡Vamos a buscar al primer sospechoso! ¡El pastel desapareció! ¡¿Quién lo hizo o quién fue? ¡Vamos a descubrir! ¡Este! ¡Oh! ¡Rápido, rápido voy! ¡Soy patrulla boca! ¡Su pintura no está raspada! ¡No es él! ¡Tenemos dos sospechosos más! ¡El pastel desapareció! ¡¿Quién lo hizo o quién fue? ¡Vamos a descubrir! ¿Es él? ¡Wii, o wii, o wii, o wii, o wii! ¡Wii, o wii, o wii, o wii, o wii, o wii! ¡Wii, o wii, o wii, o wii, o wii, o wii, o wii! ¿Por qué está huyendo? ¡Es muy sospechoso! Alguien se llevó el pastel ¿Fuiste tú o fuiste tú? No, 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 yo no fui ¿Estás seguro? Rápido, rápido voy Soy patrulla boca Su pintura tampoco está raspada ¡No es él! ¡Solo queda un sospechoso! ¡El camión debe ser el ladrón! Alguien se llevó el pastel ¿Fuiste tú o fuiste tú? No, 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 yo no fui ¡Atrápelo! ¡Wii o wii o wii o wii! ¡Wii o wii o wii o wii o wii! ¡Wii o wii o wii o wii o wii! ¡Wii o wii o wii o wii o wii! ¡Tu pintura está raspada! ¡Fuiste tú! ¡Eres el ladrón! ¡Te tengo! ¡Mantén los ojos cerrados! ¡Ahora puedes abrir los ojos, Luca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un hermoso pastel! ¡Feliz cumpleaños, Luca! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Harry! ¡Veo que estás haciendo ejercicio otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Los camiones de bomberos deben ser fuertes! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mira por allá! ¡Oh, no! ¡El combustible del camión cisterna se está derramando! ¡Luca! ¡Pídele que se detenga allí mismo! ¡Ok! ¡Oye, camión cisterna! ¡Tu combustible se está derramando! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Cómo pasó esto! ¡Ay! ¡Auch! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Detente de inmediato, camión cisterna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hago! ¡Qué hago! Fuego, fuego, mucho fuego Camión cisterna, lleva el combustible Peligroso, ¡ayúdame! ¡Creo que podemos manejar esto! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Rápido, rápido, toma el extintor! ¡Apunta al fuego y rocía, rocía! ¡Yay! ¡El fuego se apagó! ¡No, no, 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 no! ¡Está vacío! ¡Ah! ¡Llama al camión de bomberos! ¡Date prisa, camión de bomberos! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Iré ahora mismo! ¡Paremos la fuga primero! ¡Ok! Fuego, fuego, mucho fuego Con la manguera a rociar ¡Oh, no! ¡El fuego se está haciendo más grande! ¡No, no, 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 no puedo entender! ¡Nunca rocíes agua en un incendio causado por pérdida de combustible! ¡Oh, lo siento! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Nina, nina, camión de bomberos! ¡El camión de bomberos está aquí! ¡El camión de bomberos apaga el fuego! ¡La, la, 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 la! ¡Hey, hey! ¡La, la, 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 la! ¡El camión de bomberos apaga el fuego! ¡La, la, 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 la! ¡Hey, hey! ¡La, la, 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 la! ¡El camión de bomberos apaga el fuego! ¡Yay! ¡El fuego se apagó! ¡Oh, Harry! ¡Eres muy fuerte! ¡Eso es porque hago ejercicio todos los días! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Wow! ¡Son tan hermosas! ¡Qué olor tan terrible! ¡Mis pedos son los más apestosos del mundo! ¡Qué no! ¡Mis pedos son los más apestosos! ¿Qué está pasando ahí? ¡Es tan apestoso! ¡Realmente lo es! ¿Qué sucede? ¡Hay un monstruo apestoso en la ciudad! ¡Mis flores se marchitaron por el olor! ¡No puedo creer que fuera más apestoso que nuestros pedos! ¡Qué es ese olor! ¡Es demasiado apestoso! ¡Miren! ¡El monstruo apestoso se acerca! ¡Hola, chicos! ¡Wow! ¡Qué apestoso! ¡Tienes que darte una ducha! ¡Vamos al taller mecánico ahora mismo! ¡No! ¡No pueden verme! ¡No pueden verme! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡No! ¡Oh! ¡No quiero ducharme! ¡Oh! ¡Nunca he visto un auto tan sucio! ¡Comencemos! ¡Wow! ¡Auto sucio! ¡Auto sucio! ¡A bañarse! ¡No! ¡No quiero! ¡El autolavado es divertido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a bañarnos, te gustará! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo quiero! ¡Oh, oh, oh! ¡Auto sucio, auto sucio, a bañarse! ¡Burbujas de jabón! ¡En el auto lavado! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Friega, friega! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Limpio quedaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, la máquina se descompuso! ¡Entonces hagámoslo nosotros mismos! ¡Auto sucio, auto sucio, a bañarse! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A lavar el auto, yeah, yeah, yeah! ¡Los ayudaré! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El auto hay que lavar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El auto hay que lavar! ¡Guau! ¡Ahora estás limpio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, miren quién viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡No eres un monstruo apestoso! ¡Eres un lindo camión barrendero! ¡Quiero jugar contigo! ¡Queremos jugar contigo también! ¡Ahora que me he bañado todos me quieren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora también me encanta bañarme! ¡Oh, no! ¡Me estoy quedando sin gasolina! ¡Oh, genial! ¡Una gasolinera! ¡Bienvenido a la estación! ¡Un robot gasolinero soy! ¡Por aquí, patrulla! ¡Te ayudaré! ¡Club, glub, 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 glub! ¡Club, glub, glub, glub! ¡Su tanque ya está lleno! ¡Gracias! ¡Patrulla, patrulla! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Patrulla, patrulla! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Abulancia! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Bienvenido a la estación! ¡Un robot gasolinero soy! ¡Por aquí, ambulancia! ¡Te ayudaré! ¡Glub, glub, 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 glub! ¡Club, glub, 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 glub! ¡Su tanque ya está lleno! ¡Genial! ¡Abulancia, ambulancia! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Abulancia, ambulancia! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Bienvenido a la estación! ¡Un robot gasolinero soy! ¡Por aquí, camión de bomberos! ¡Te ayudaré! ¡Es una emergencia! ¡Rápido, por favor! ¡Glub, glub, 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 glub! ¡Club, glub, 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 glub! ¡Su tanque ya está lleno! ¡Vamos! ¡Camión de bomberos! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Camión de bomberos! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Bienvenido a la estación! ¡Un robot gasolinero soy! ¡Por aquí, Autito! ¡Te ayudaré! ¡Necesito su ayuda! ¡El camión de helados ya no tiene helado! ¡Ahh! ¡Glub, glub, 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 glub! ¡Club, glu, glub, glub! ¡Club, glub, glub, glub! ¡Su tanque ya está lleno! ¡ estadounidense! ¡ Bomba, tailón! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ambulancia! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una nueva misión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ambulancias! ¡Vámonos! Me lastimé. ¡Ambulancia, por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven a ayudarme! Necesitas me ayuda. ¡La ambulancia está aquí! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Te ayudaré! ¡No! 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 ¡Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu,iu,iu! ¡Corre, corre! ¡Wiu,iu! ¡Corre, corre! ¡Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu,iu,iu! ¡Corre, corre! ¡Wiu,iu! ¡Corre, corre! ¡Me lastimé! ¡Me lastimé! ¡Ambulancia, por favor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven a ayudarme! Necesitas me ayuda. ¡Ambulancia está aquí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Te ayudaré! ¡Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu,iu,iu! ¡Corre, corre! ¡Wiu,iu! ¡Corre, corre! ¡Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu,iu,iu! ¡Corre, corre! ¡Wiu,iu! ¡Corre, corre! ¡Me lastimé! ¡Ambulancia, por favor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven a ayudarme! Necesitas me ayuda. ¡La ambulancia está aquí! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Te ayudaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu,iu,iu! ¡Corre, corre! ¡Wiu,iu! ¡Corre, corre! Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu,iu,iu! ¡Corre, corre! ¡Wiu,iu! ¡Corre, corre! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Estamos bien ahora! ¡Gracias a la ambulancia! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira! ¡Allí está! ¡Hola, ambulancia! ¡Oh! ¡Es Dani! ¡Buenos días, Dani! ¡Buenos días! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Chú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que tienes fiebre! ¡Ve a casa y descansa un poco! ¡Ajá! ¡O te pondrás peor! ¡Ok! ¡Me iré a casa ahora! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No me iré a casa hasta que limpie este desorden! ¡Oh! 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 Un camión de basura trabajador está enfermo Un camión de basura trabajador está enfermo Vamos, vamos, puedo hacerlo Limpiando la basura, oh oh No, 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 no El camión de basura hizo problemas Un camión de basura trabajador está enfermo Un camión de basura trabajador está enfermo Vamos, vamos, puedo hacerlo Limpiando la basura, oh oh No, 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 no Un camión de basura trabajador en el vertedero Un camión de basura trabajador en el vertedero Vamos, vamos, puedo hacerlo Limpiando la basura, oh oh Oh, no, 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 no El camión se desmayó, oh, no, 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 oh ¡Está bien! Llevémoslo al taller de mecánico ahora Tu motor se averió, Dani, necesitas uno nuevo Oh, mi motor se averió Has estado trabajando muy duro Es por eso que tu motor se sobrecalentó y se averió Oh, es por eso Comencemos Dani, tu nuevo motor está listo Me siento mucho mejor ahora Gracias a todos ¡Dani, recuerda descansar! ¿Por qué estoy aquí de nuevo? ¡Ayuda! ¡No soy basura! ¡No me lleves al vertedero!